Onda, me acabo de dar cuenta, señor, esto esté bien. Bueno, no tiene pinta de estar muy bien. Aquí me hace de nuevo, estamos otra vez en Batman Arkham Knight. Esta vez estamos aquí para jugar otra de las historias de la era de la infamia, puesto que la última vez jugamos el país de las maravillas, que era con el sombrerero loco, ¿no? Exacto. Me temo que en el último vídeo la calidad era bastante baja, puesto que a veces ocurre a mi ordenador que como que no se activa bien la gráfica y va todo súper lento y tal, y en vez de reiniciarlo creí que simplemente era cosa del juego, así que disculpadme por aquello, pero ya esta misión, digamos, que se va a subir bien, sin problema ninguno, así que, bueno, vamos a disfrutar y vamos a ver qué misión hacemos ahora. Como podéis ver aquí está el sombrerero loco y hay tres celdas más, esta de aquí, esta de aquí, que esta voy a suponer ya de adelanto que es la de cocodrilo, y luego esta de aquí, que, bueno, ya veremos de quién son las otras, pero bueno, yo ya lo sé, pero de todas formas a ver cuál hacemos ahora. Veamos, ya hemos completado esta de aquí, que es el país de las maravillas, otras, podríamos hacer la de Gélido Despertar, o podríamos hacer la de Guerra de las Sombras, o la de Bajo la Superficie. Creo que para no comerme mucho el coco las voy a ir haciendo así, de izquierda a derecha, de manera que la última que hagamos sea Gélido Despertar, y la siguiente va a ser Bajo la Superficie. Investiga el dirigible caído en la bahía en busca de supervivientes. Así que la seleccionamos y continuamos. Esto ya es otra cosa, ¿eh? Yo creo que ya llegamos directamente al dirigible, ¿no? Que es este de aquí, por cierto, que se nota bastante evidente de que va a haber problemas ahí dentro, pero bueno, sobre todo porque ha caído al agua y teniendo en cuenta que es cocodrilo asesino, pues no veas. Listo, aquí que estoy. Control S, esto y esto. ¿Ha dicho lo mismo que yo? ¿Recuerdas? Prisión de Ironhide. ¿Qué sabemos? ¿Qué se puede decir? Imagínate la peor cárcel del mundo. ¿Tatman? No, pero sí, bastante mal. Lo que no entiendo es lo que ha estado haciendo en el espacio aéreo de Gotham. Habrá recogido a alguien sin que lo sepamos. Voy a entrar. Te veo dentro, Bruce. Venga. ¿Cómo se supone que llego yo hasta ahí? Onda, me acabo de dar cuenta. Señor, esto esté bien. Bueno, no tiene pinta de estar muy bien. Vale, sí, era usando esto. Es que, en fin, no me acuerdo bien de los controles, ¿sabes? Ah, es por aquí, es por aquí. Necesito ayuda. ¿Quién necesita ayuda? ¿Usted necesita ayuda? Se ha estrellado. ¿Cómo? Jones. Cocodrilo. O lo que coño que quiera que sea ese lagarto. Ha escapado. Y se ha cargado el motor. Sigue por ahí, Batman. Batman, nos está cazando. Calma, te llevaré a un lugar seguro. En verdad no, lo voy a dejar ahí tal cual. Nightwing, la aeronave llevaba a Waylon Jones. Ahora está suelto. Sí, lo suponía. He encontrado a un guardia. Bueno, a medio. No te pares. Hay que encontrarlo, rápido. Quédate en la celda. Enseguida te saco de ahí. Eso muy buena espina no me da, ¿eh? Batman. Aquí. ¡Socorro! Ese va a morir en cuanto me acerque, ¿verdad? Hijo, Batman, ve lento. Sabiendo que está Cocodrilo ahí, ¿sabes? Apártate del agua mejor. Tenéis a Cocodrilo aquí. ¿Para qué? Solo sé que fue una mala idea. Rankin jugaba con fuego. ¿Dónde están atrapados los demás? De al alcaide justo antes del accidente. Más vale que te haces prisa con lo de ahí fuera. Llegaré a tiempo. Espérame aquí. Según esto, dice conducto de ventilación. Se puede congelar el conducto con una bomba congelante. ¿Tengo bombas de esas? Yo recuerdo haberlas usado, pero ¿era en este juego o era en otro? Desde luego no tengo. No tendré que hacer la misión de Dr. Frío para poder hacer esta, ¿no? Acabo de buscar en internet cómo encontrar la bomba congelante y al parecer no te lo dicen ni en la historia ni nada, así que vamos a echar un vistacillo en el sitio que he leído de dónde tengo que encontrarlo y tal. Y ya está, no pasa nada, no hay problema. Uy, uy, como me meto en el agua que me da miedo. Pero bueno, primero hay que salir de esto, que no hay problema ninguno. Eso es. Y nada, vamos al lío. Al parecer la bomba congelante está en los estudios Panesa, que era aquí al lado, si no recuerdo mal. O era allí. Eso es, estudios Panesa. Veis, si la bomba congelante está justo aquí, recoger bomba congelante. Incapacita temporalmente a los enemigos. Solidifica tuberías de gas de alta temperatura. Ahora sí podemos continuar. Cogemos la bomba congelante, apuntamos, lanzamos y perfecto. Bueno, eso sí, atinamos. Y ahora venimos por aquí, creo. Ah, eso es, perfecto. Me da un miedo rozar el agua que no veas, ¿eh? Y este tío que hace aquí tan tranquilo. No deberías haber venido antes. Acaban de añadir tu nombre al menú. Ja, 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 ja. Ah. Quédate en la celda. Enseguida te saco de ahí. Mentira, no lo voy a sacar. Rescatar al Alcaide. No es enorme. Literalmente enorme. Ay, qué susto me ha dado Nightwing, tío. Vamos, que vamos a pelear. Al último lo matamos épico. Eso es. Ah, no, que todavía queda otro. Listo. Ahora sí. Se llevó el Alcaide. ¿Por qué no lo mató? Yo sin más. ¿Le gustará comer despacio? Eh, Batman. Estoy a la sala de control. Vale, para allá que voy. Nos ocupamos de los prisioneros. Estás a salvo. Tío, gracias. Cuando oí que se abrían las celdas, pensé que era el final. Debo acceder a esa puerta. Buena suerte. Funciona con tarjetas. Dos en concreto. En cuanto este trasto cayó en picado, se piraron. Cabrones, con suerte. Los encontraré. Nightwing, voy a por las tarjetas. Saca a los supervivientes de la aeronave. Está hecho. Veré la base de datos. Tú no te dejes a nadie. Amo Bruce, parece que cuando el dirigible se estrelló, dos guardias saltaron en paracaídas. No me atrevería a decir que están a salvo. Es Gotham. Envíame las ubicaciones. Por supuesto. Aunque solo puedo aproximarme al lugar de aterrizaje, tendrá que buscar pistas usted mismo en cuanto llegue. Entonces ahora tengo que salir del dirigible y buscar a los dos tíos esos, coger las tarjetas y volver. Algo así, ¿no? He accedido a la seguridad interna. Hay un atajo de salida por si lo necesitas. Me viene perfecto. Uno de ellos tiene que estar ahí, en teoría, ¿no? El guardia de Ironhide se habrá aterrizado por aquí. Tengo que encontrarlo. Ah, amigo. No me había dado cuenta. No había mirado hacia arriba. Míralo, aquí está. Pero está muerto. Sí, está muerto. Hombre, no. No te mueras. Dime que tenía al menos la tarjeta. Perfecto. Alfred, uno de los guardias no ha sobrevivido. Informa a Cash. Que recojan su cuerpo. Por supuesto. Esperemos que a su colega le fuera mejor. Ah, mire, mire, mire. Antes de llegar ya lo he visto. Ahí está. Perfecto. Bueno, a la velocidad a la que me he visto. Me encanta esta ciudad. Hay víctimas por todas partes. Cuidado, es Batman. Vale, ahora salvamos a este pavo. Que sí que sigue vivo, gracias a Dios. Todo bien. Alterado, pero me recompondré. Necesito tu tarjeta. Mira, tú no lo entiendes. No tengo permiso para darte acceso al área de alta seguridad. Iron Heights no es... Es complicado. Cocodrilo tiene el alcaide. La tarjeta. Vale. Pero cuando estés ahí dentro... Solo hacíamos nuestro trabajo. Vale. Nightwing, tengo las tarjetas. Informa de tu situación. Cash y yo estamos devolviendo a todos a la comisaría. Vuelve a la aeronave en cuanto acabes. Cocodrilo no escapará. Ahora, en teoría, sí puedo usar las dos tarjetas para entrar por la puertecita, ¿no? Digo yo. Has tardado. ¿Me echabas de menos? La puerta de seguridad de abajo está abierta. Adentrémonos más en el dirigible. Perfecto. No queremos hacer esperar más al gigantón fugitivo de Bora Hombres. A ver qué me encuentro ahora. Seguimos al sujeto hasta su guarida. Situada bajo el faro de Founders Island. Sufrió lesiones menores durante su captura. Por suerte, las heridas no impidieron que se le hicieran pruebas. El factor de curación regenerativa de la criatura es asombroso. ¿Cómo? Las lesiones superficiales se reparan instantáneamente y la mano del sujeto se ha regenerado totalmente tras la amputación. Se han planificado cirugías para comprobar si la regeneración se puede acelerar. Estamos realizando pruebas en humanos y nuestro próximo paso será estabilizar el ADN recombinado. ¡Eh! Nice wing. O sea que está ultramutado, ¿no? Bueno. Es por aquí, vamos, seguro. Las cosas que les hacían a los prisioneros, a Cocodrilo, cabrones. Ah, pero es ahí. O sea, están justo al lado. Pero ¿cómo llego yo hasta ahí? Porque hay tonto de mí. No me lo puedo creer que no haya visto esto. En fin. Tienen que estar delante. Iré por la rejilla del suelo. Nos vemos al otro lado. Me doy miedo. ¡Suéltame! Lo has empeorado. ¡Ayúdame! No puedo. El traumatismo agrava tu mutación. No hay nada que podamos hacer. El pobre que solo quiere ser normal. ¡Tumor! ¿Esto se repite? Vale, al leo. ¡Ostras! Ah, eliminación dual. Creo que es así como hay que derrotarlo, ¿no? Digo yo. Venga, otra vez. ¡Ostras! Vale, eso no me lo esperaba. Ah, eso es. Otra vez. ¿Seguimos? Seguimos. Otra vez. Oye, pues está chulo, ¿eh? La verdad. Venga, creo que ya es la nuestra. Vamos, 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 vamos. A ver, mucho, mucho no le hago, pero bueno. Un poquito más. Estas ya está, ¿no? Qué paliza. ¡Eh, guay! Que seguimos aquí. Toma ya. Ni de coña te ayudo a sacarlo de aquí. Que lo sepas. Dios. Vaya bicho grande. ¡Gracias! Ese monstruo merece que lo despellejen. Aquí solo hay un monstruo. ¡Estás loco! ¡Quítame las manos de encima! Experimentaste con él. Torturaste a esos hombres. No esperes que te suplique, Clemencia. Yo no perdono. En serio, ¿cómo vamos a sacar a Cocodrilo de aquí? No es mala idea. No es mala idea. ¿Cuánto tiempo, hombre lagarto? Hay que ponerse al día. Tu prisionero, Cash. Escapé una vez. Volveré a hacerlo. Venga, muerde esto, grandullón. No consigues ver el cuadro completo, Batman. Mi trabajo consistía en proteger el país. Si a ti te preocupan más esos animales... ¡Ah! ¿Estás loco? ¡No me pongas junto a ese monstruo! ¡Sácame de aquí! Entonces, si esa jaula es para el sombrerero. Esta es para el alcaide. Esta... Me falta una jaula, ¿no? Y este, en teoría, es el expositor de Killer Croc. Que es su mano... ¿Amputada? Total, chicos y chicas, esto ha sido todo por bajo la superficie con Killer Croc. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, haceme lo saber y nos vemos en el próximo vídeo. Que probablemente, como hemos dicho, sea el de Guerra de las Sombras. Que dice así. Confirma el posible avistamiento de la Liga de los Asesinos. Investiga el avistamiento de asesinos en un tejado de Miyagani Island. Pues ya está. Así que un saludo y... ¡Adiós!